Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics Y vamos a hacer algo que yo creo que está bastante interesante Algo que mola, ¿no? Porque va a ser como un unboxing Si a todo el mundo le gusta ver cómics de otros Al final sus vídeos son como relajantes Pero vamos a intentar ver cuál es la mejor tienda O cuáles son las mejores tiendas Porque debería ser parecido Comprar online, ¿no? O sea, se quedaría igual a cuál vas Te tendría que dar un servicio muy similar Que es una caja donde no se tropen tus cómics Unos cómics con un 5% de descuento Un envío gratis Y los cómics con su funda protectora Y incluso su cartoncito Eso es lo mínimo, ¿no? Que debería de tener todas O lo máximo, no lo sé Porque luego vas a tienda Por ejemplo, en mi caso Yo voy a mi tienda habitual Y el cómic no viene en funda ¿Vale? Pero es que tampoco quiero una de más funda Pero estas fundas online Se pueden aprovechar para cómics que queramos guardar Es un bien necesario para algunos Entonces, bueno, vamos a empezar con tomos y rapas Porque hice lote a la compra ahí Siempre serán compras de unos 50€ Porque el presupuesto del canal El mío es limitado Y estas son las salidas de este mes Aunque me han llegado tarde Pero vamos a hablar de eso Después de abrir el paquete ¿De acuerdo? Te voy a abrir el paquete Vas a ver cómo viene Luego vamos a ver la página web Y en este caso Te voy a decir los problemas que he tenido con ellos Que han sido unos problemas Que no deberían haber pasado Pero casualidad Dice una compra de una cosa Que no era novedad Eso Entraremos después En ello Y veremos si puede ser un problema O no a la hora de comprar ¿De acuerdo? Solo lo valoraremos Cada uno de su manera Pero bueno Me ha gustado que me haya pasado esto Para que tú puedas puedas verlo Entonces bueno Veamos primero el paquete La caja La caja está bastante bien El tamaño de la caja es muy buena Porque es una caja Que luego vale para guardar cómics En este caso Esto es un poco de trampas Porque ya he abierto la caja ayer Pero no he sacado Bueno He abierto la caja Sobre todo Para ver lo que todo estuviera bien Y ahora me facilita la hora de abrir O sea La caja simplemente la abres Bien La caja es súper chula O sea Mira Tomas y grapas Tienas tomas y grapas Comparte en tus redes sociales Con el hashtag Esto es para que les hagas publicidad Y a la gente le gusta ¿No? Le gusta enviar Sus compras Así que está bien He leído por ahí Que antes metían El corcho este El corcho mal este Que bueno Que era un lío Que manchabas todo Ahora meten papel Folios a cuatro Yo personalmente Metería Papel de burbuja Igual No lo sé Porque es una pena Tirar papel ¿No? Yo soy un poco Tologista Y da pena Tirar folios Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete folios A la mierda Los voy a reciclar Pero aún así Bueno da igual Tampoco es que No da igual No sé Yo usaría otro método Pero bueno Esto no tiene nada que ver Con la tienda Lo primero que nos encontramos Es este sobre De acuerdo Con esto Esto es Bueno pues Una especie de cómics Bueno Adelanto el cómic Una publicidad Pero bueno Que está bien Está bien que te venga Algo de esto Por si te apetece comprarlo Y esto Es un marcapáginas Que fíjate Que puede parecer Un achorado Marcapáginas ¿No? Pero es un marcapáginas Que se lo regalan a ellos Hydra Estos son los que hacían Los que han hecho La oferta Pero aunque se lo regalen Y sea gratis Te lo están dando ¿Vale? Otras compañías Otras empresas No te dan nada Si tenéis un marcapáginas Aquí gratis Por la cara Que bueno Todo cuenta ¿No? Marcapáginas Y un sobrecito De Hydra Hydra Como dicen ellos Hydra La verdad que Bastante chulo Bastante bonito Que luego no se puede reutilizar Porque a la hora de abrirlo Pues ya veis Que se me ha estropeado Y dentro tenemos La famosa La famosa chapas Y la saco Ahí está Se ha caído La famosa chapa De Hydra La famosa chapa de Hydra La chapita Pequenita Pero bueno Gratis Que es un detalle Con Vamos a dejar aquí el sobre Otros dos marcapáginas De tomos y grapas Bastante chulos Aunque Hellboy No es que sea De mis preferidos Debe haber una de Spiderman Que ya la tiene Digamos que agotada Pero dos marcapáginas Bueno bueno Pues esto A ver Esto es una chorrada Que para ellos Cuesta dinero Y que te están dando Pero es una chorrada Que se agradece Porque otras empresas No te dan esto Entonces esto es de agradecer Tres marcapáginas Bueno bueno De verdad que Para mi es de agradecer Luego bueno Ya tenemos los cómics aquí Ya por fin salen Que están envueltos Con un papel burbuja Que bueno Es lo suyo Que vengan bien envueltos Con unos celos Que yo ya he quitado De acuerdo Y pierdo los cómics Y luego tenemos los cómics Que por ejemplo No se si se verá bien No se si habrá recogido La revista de Dolmen Para reseñar Luego A ver Esto de hacer las tiendas online Ha sido una cosa Que se me ha ocurrido Pero es que iba a hacer Que revistas de estas Merecen la pena Entonces podemos ver Pues al final Pues tengo la de jefe Tengo la de Dolmen Y la de tomos y rapas Juraría que la había Dado a comprar Pero no está en el carrito No revisé el carrito Le di a comprar Y no revisé Entonces No la he llegado a comprar Porque ha habido Un fallo de huevo Así que Bueno eso ahora hablaremos Pero eso pasa en todas Y esto lo que coge Esto es para mi niño Que esto es lo que quise abrir Ayer para mi hijo Porque no sabe leer Tiene un año y tres meses Pero le gusta abrir mis cómics Y decidí darle esto Aunque lo destroce Pues bueno Eso es para niños Aunque son más mayores Y que día de mañana Pues tenga más colecciones Juveniles Porque todo lo que tiene Es de mayores Entonces pues bueno Pues para ello Aquí está lo de Ya os lo enseño Ángeles caídos Más morales Spider-Man Dark Devil Excalibur Lo de mutantes Está todo No iba a cogerlo Pero al final lo he cogido Esto se ven de reseñas Supongo que mañana o pasado Acabamos con viejo Quill Nuevos mutantes X-Force Claro yo como lo voy a tener X-Force Y Patroya X Merodeadores Y historias del universo Marvel Estas son todas mis novedades Que me parecen muchas Ya Pero como se me han acabado Esto se me ha acabado Y la de viejo Quill Solo me queda acabar con mutantes Porque no se puede pagar tanto dinero Así que La caja ya te digo La caja me mola Me mola Se puede reutilizar Me parece algo súper Súper chulo Súper interesante En tema de la caja Puedes guardar cada parte Está bien Está curioso Ya he retirado Mi magnífico trípode Mi espleno trípode Que por cierto Está aquí la luz Pero la luz siempre la dejo aquí Siempre dejo ahí la luz No la Porque la uso para grabar Y como hay espacio La habitación no me molesta Ahí la tengo Lo que os decía Tiene un problema con esta tienda Tiene un problema Que no sabría hasta qué punto Darle dramatismo O importancia O no Lo que es que yo hice esta compra Y comprar la revista Dolmen Y como os digo Quise comprar la de Tomos y Grapas Pero por lo que sea No entro Porque quería hacer una reseña De revistas A ver si merecían la pena O no Para informaros Porque yo no soy de comprar Estas revistas La de DCC sí la compro Pues son 50 céntimos Y está bastante bien Porque viene contenido Pero la de Dolmen Yo decía ¿Esto merece la pena? Son 2 euros O sea tampoco es dinero La de Tomos y Grapas Vale 6 euros Pero no entro Entonces pues bueno Eso será para otro vídeo Esa revista no entro Pero da igual La revista Dolmen Aunque en web Si estaba Y le voy a comprar Porque lo que no tienen Para vender Pone Bueno no pone No hay stock Sino que el carrito Se queda en gris Me imagino que voy entrando A la web Lo veremos O no El carrito se queda en gris Y no te deja comprarlo Me parece bien Pero a mi me dejó comprarlo Hice mis novedades El miércoles Para que me quedaran El jueves En este caso Parini Y me mandaron un email Tu pedido Está incompleto Falta algo Y dije Joder Yo que faena Las novedades No me van a llegar En su día Las novedades Que no las cogí En mi tienda habitual Porque como Hay que entrar con mascarilla Hay que entrar con guantes Dije Mira yo me agobio Mueve con la mascarilla Prefiero que me mantenga A mi casa Y como siempre me gusta Hacer alguna compra online Para apoyar a otras librerías Pensé que Tomos y Grapas Era la adecuada Una compañía nueva Y entre comillas Es nueva Se lleva unos meses Pero bueno Que como él tiene ganas de Youtube Pues no creo que necesite mucha ayuda Pero Bueno Oye Que yo como Youtuber Entiendo Que hay que ayudar a los demás Y dije Bueno Va a ser esta mi tienda online A partir de ahora Y por otros temas Le pedí la revista Que están dando de CC Con la Lámina de Jesús Merino Y se lo puse en comentarios No sé si como en otras páginas Habría que haberla cogido aparte En algún mensaje Que por ahí Que no lo vi No vi ninguna No vi nada Donde pudieran optar A coger la revista gratuita Ni la lámina Se la pedí por comentarios Y no me ha llegado No me ha llegado Como decía Compré la revista Dolben Que estaba Que estaba en carrito Y no estaba la La revista Así que me pusieron en el envío Como para más tarde Les mandé un email No me contestaron Pero respondí al email Que me habían mandado Hay veces que esos emails Los respondes Y no Es un email Que no hay que responder Creo que no lo ponía Porque yo miré el email Y era el email de la tienda No me contestaron Les dije Oye mira Que es lo que ha pasado Que falta Porque igual me da igual Que no me lo envíéis Dejarme el saldo en tienda Porque voy a comprar más Así que no me importa Quiero las novedades Lo demás no me importa No me contestaron Bueno a ver Entiendo que el día De salidas Online Igual tiene mucho trabajo No lo sé Tampoco lo tuve mucho en cuenta Y esperé El sábado me llegó un mensaje De que ya estaba Mi pedido completo Y me lo habían enviado Bueno me llegó el lunes Bueno sin más En vez del jueves He tenido el lunes el pedido Esto está bien y mal Quiero decir ¿Por qué está mal? Porque no me han contestado Y no me han dado Una solución instantánea Pero sabemos Que son rápidos Que si algo te falta No te preocupes Que te va a llegar rápido Quiero decir Que me llegó el lunes Porque no había pedido Aquí no envía En mi lado no envía El sábado y domingo Bueno los sábados ahora sí Pero Tampoco a mí no me importaba O sea Quería leer las novedades Pero no me preocupaba Así que me ha pasado Eso con tomos y ramas Que no me han contestado Que no me han enviado El este gratuito Pero entiendo Que es un momento Complicado Es un momento difícil Así que bueno Yo lo dejo Un poco pasar Voy a ir luego A mi tienda habitual A hacer las compras De ECC Y me arrepiento No haber comprado Las novedades Porque mi tienda habitual Necesita igual más apoyo Pero bueno No quería haber entrado Por el tema Bueno sin más Yo siempre os diré Comprar en la tienda En la tienda de casa Nuestra tienda habitual Y los online Es como hago yo Para ciertas cosas Vamos a ver la página web Poner aquí arriba Para que me veáis Mientras hablo Y bueno Esta es la tienda Esta es la tienda Bueno vemos el logotipo Que es el mismo Que tenemos en los En los estos Bueno aquí estaba Oferta Valian Que casi nos queda nada Y me acabo de dar cuenta Al entrar que tengo La revista Tomos y Rapas En la En el carrito Bueno Sin más Bueno Un poco Bueno vemos que tienen Las novedades ¿No? Aquí tienen las novedades Esto es lo que sale Lo que sale hoy Me imagino que esto Está desde ayer Para la precompra Mira Esto por ejemplo Ya no lo tienen Es lo que os decía Cuando algo no está El carrito sale en gris Bueno Que tenemos envíos gratis A partir de 49 euros 5% de descuento web Envíos 24 horas Protección personalizada Compra seguras Stop real Bueno Stop real Vale Entiendo que lo mío No fue un fallo Fight Nada Ni está Mira Hasta el vídeo El otro día Es la serie completa La tengamos que haber cogido A este precio Porque Ah no Si Pues mira La tengamos que haber cogido Porque la verdad Que pinta bien Lo más vendido Bueno Mira La chapa Bueno Ya no está Lo más vendido Merchandising 10% Bueno Oferta Vale Vamos a ver Quiero comprar Bueno A parecer Quiero comprar Comica Vale Quiero comprar Vamos a ver Hoy toca DC Vamos a ver DC Quiero comprar DC Vamos a ver La página Vale 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 La X más oscura XP3 Creo que van por el Q4 Detentive Comic Esto es hace ya unos meses Esto es de hace unos meses También creo Action Comic Esto es de hace bastantes meses Y no hay stock Bien Mira Está todo por Lo que yo me he dado cuenta Claro Yo cuando me he tomado una página De comics A mí personalmente Me gusta que me lo ordenen Por orden de salida Quiero decir De los últimos Hacia atrás ¿Por qué? Porque yo ahora Quiero las novedades Y me meto aquí Y digo ¿Qué hay hoy? ¿Hoy que sale? No me acuerdo Sé que sale Flash Sé que sale la de Detective Comics Bueno No recuerdo Sale un tomo de Batman No recuerdo todo lo que sale Pero claro Aquí no están Vale Por estar Por relevancia Vale Podemos ordenarlos Vale Por nombre Por precio Vale Esto es una faena ¿Me entendieron lo que quiero decir? Por lista Es que está un poco En stock Hay que habilitar en stock Vemos que no es No es Es una cosa que me pasó Ya la primera vez Que fíjate El reloj del juicio final Y sale el 12 Creo Tampoco está No sale No sale ordenado Esto es una faena Mira Es que este Flash Año 1 Esto tiene 3 meses Injustice De un Salmon No es una faena Que tú te metes Como otro No vamos a ver otras faenas Voy a ver de Marvel Por ejemplo Ya manga y eso Como mirarnos Esto Que esto Que esto es un top Esto se puede cogerlo Porque esto es brutal Mira Esto tiene mucho tiempo Pero Quiero decir Debería salir Por ejemplo Ha salido Todas las novedades Del jueves pasado Deberían estar aquí ¿No? Que paso Tendrán en un novedades En un novedades Pero Aquí me voy a estar mezclando Me estás mezclando Y encima está en relevancia Me estás mezclando Comics Con Funkus Mira Esto Esto sale hoy Esto sale hoy Esto sale hoy Esto sale hoy Esto no sé más Esto ha salido hoy Pero también Esto sale hoy Bien Esto si sale hoy Ya no queda ¿Qué quiero decir con esto? Está guay ¿Vale? Que me ordenes más Pero no Me estás mezclando todo Esto es un problema Que me he hecho esto Que no puedo buscarlo Yo quiera Vamos a usar el buscador Vamos a buscar Flash Vamos a buscar las de Flash Bien Todo mezclado Y no me dejas ordenarlo Por relevancia O sea que lo que me has aprendido Es el 4 de Flashpoint ¿No? Y este El 19 de Renacimiento No me ordenan las cosas Como Creo que es una búsqueda Normal ¿No? Pienso Madre Puedo estar equivocado A mi me gusta A mi me gusta No es esto que está A mi me gusta Las cosas Como os digo Ordenadas A menos que yo ponga Flash No tengo aquí un buscador Para volver a Aquí no sé Renar Bueno Sería revir ¿No? Renacimiento No está Renacimiento Si como tengo Tecla movido Bien Por ejemplo Quiero leer Renacimiento Bueno Aquí no me lo ordena Por orden Del 1 al 20 y algo Pero bueno Pero bueno Es que hay otras páginas Que si lo hacen Y aquí me están Estando Flash Y bueno Esto no tiene Mucha importancia Así que bueno La página no es mala No considero que la página Sea mala por eso Pero claro Es una página nueva Hay que entender también eso Que están empezando Están aprendiendo Todo en la vida Hay que aprender Quiero decir Que aunque él sepa Mucho de cómics Lleve años Venido en el mundo del cómic Como tienda de cómic Yo entiendo Que esta tienda No tiene mucho tiempo Y evidentemente Hay que aprender Y la experiencia Es un grado Como dicen Entiendo eso Pero si ahora me dicen Es que llevo toda la vida Con tiendas online Pues tienes un pequeño Para mí Un pequeño fallo De organizamiento De organizamiento De organización Para mí No sé Igual vosotros lo veis Y está genial No me voy a liar más Porque este vídeo Se ha tirado un poco largo Y no quiero que sea el largo Aunque Una reseña de una página Pues igual sí que tiene que ser Larga Aunque no me gusta hacer vídeos No vamos nada Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos así Voy a pedir Claro Es que esto Hay que pedirlo al principio Minimo 10-15 likes Por cada vídeo de estos ¿Vale? Para que yo me anime A seguir haciéndolo Y comprar en tiendas diferentes Si quieres ir a comprar En alguna tienda En específico Me lo dices Y lo hago Porque yo conozco 5 o 6 tiendas online Hay más Yo lo sé Es más He descubierto otras cuantas En la revista Dormin Que hablaremos de ella Esta semana incluso Así que nada Muchas gracias por verme Y como siempre chicos Nos vemos en el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!